Ahora izquierda toma Cándido, balón para Castro, cruza la mitad de la cancha, tres cuartos de terreno Metió para Fahundes, por izquierda Valtoro, quiere meter el centro para Suárez, por el primer mano Allí la tiene Fahundes, quiere meterlo en vivo, se frenó Descarga atrás, tres cuartos, Viro para Pancha Ginela que apronta, Ginela que gira, Ginela que la cuida Cuida por izquierda, Viro para Cándido, otra vez Camilo en campo, el amigo, tres cuartos de terreno, Viro para Suárez Ya va a girar, está solo el nueve Descargó para Fahundes, al arco ¡Gol! 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 ¡Nacional! ¡Nacional golazo, Fahundes! ¡Gol! De Nacional, señores, solo siete minutos ¡Qué remate! Por arriba de Firmarín se coló Entre el arquero y el horizontal la pelota Le aguantó Suárez, vio que solo venía pidiéndole al toro Camila, decía el toro, que viste de rojo Le pega al arco, Fahundes Trae tiro, por arriba del portero arco del Amsterdam Los siete minutos Ya, desmovida nomás, en el amanecer del partido Abre la cuenta Nacional, uno para el bolso Cero para el City, Franco, el toro, Fahundes El autor del golazo ¡Golazo! ¡Rico Lolo! Gana Nacional y no es culpa de Torque Gana Nacional porque Suárez le dijo a Fahundes Arrimate, jugá conmigo Porque la aguantó Suárez y la tocó atrás Y gana Nacional porque Fahundes metió un golazo Por encima del arquero Para el uno a cero Se estiró, no pudo Fiermarín El tricolor empieza a adueñarse del juego En apenas siete minutos, Nacional no era arrollador Pero sí mostraba que tiene recursos más importantes que los de su rival Y los utiliza Como Suárez de espaldas al arco Mata la pelota y se la deja casi para que ejecute un tiro libre Fahundes Que le pega espectacular Gana Nacional y no es sorpresa Fútbol por Carve Corner por derecha para Nacional Ángulos que conforman la América con Amsterdam Llegará para pegarle el hombre gol de la noche Golá, solo siete minutos lo hizo el Toro Fahundes Que va a levantar el centro Espera Suárez, espera la borda, espera con él Allá va Nacional por Carve Estamos en el centro Se lo atacaron Justita A la borda, la sacó un octavo de Orihuela Rebotó, tomó la pelota Cándido Mira el ataque Pero Barca, sacando por derecha la pelota Cataruz Y para que corra Palacios otra vez Desactiva el peligro La saca Cándido por el fondo Le vuelve a la mitad del terreno Ginela Abre bien por la derecha para el Toro Llega el 10 Va Fahundes Levanta la vista Mira la cancha ¿Quién lo tiene? Por el medio pide Suárez Por el medio pide Suárez Va para Lucho Con el pecho Mira la pelota que mete Viene para Carvalho Otra vez para Suárez Surda ¡Está! ¡No! ¡Nacional! 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 ¡Suárez! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Lucho! 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 ¡El luchador! ¡Luis Suárez! ¡Señor! ¡La armó él! ¡La armó él! ¡Hay que ver dónde estaba Pardo Carvalho Por derecha cuando recibe la pelota Pero con el pecho La asistencia de Suárez fue Excelente Notable, majestuosa Exuberante Después devuelve Carvalho el área Y ahí estaba con piedra izquierda Como venía Le pegó con Surda la pelota Al posto derecho Rebota En el caño del arco De Fiermarín Se mete En el pórtico del Amsterdam Ahora Nacional Suma más goles 2 a 0 el bolso Luis Suárez El autor del gol Golazo De Cololo Se dio el lujo De desenchufarse un ratito Creció el chititor Que tuvo la pelota Volvió a la escena nacional Y por fin Se dio lo que necesitaba el goleador Él las da redonditas Uno se la dio redondita a él Se la dejaron picando adelante Con tiempo y con espacio Y eso para Suárez Es gol Y fue gol Gol de Suárez A los Suárez De esos que Tanto veíamos Bueno, sí Esa definición Que por ahí para otros Puede ser muy complicada Para él fue sencilla La preparó con Carvalho La gentileza Y la devolución Y la volea Contra el palo Nacional Que no había llegado más Desde el primero Se ha ganado dos a cero Fútbol por Carve Ataca al bol Notable Rizomar Cabine para el Puma Gigliotti Enganchó Descargó al medio Para Ramírez Ramírez por izquierdo Para Cándido La tiene Camilo Ahí va Cándido Quiere meter el centro Pero Gigliotti Buena pelota Gigliotti ¡Gol! Nacional 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 De Puma Gigliotti ¡Gol! Del Puma El Puma Gigliotti En el arco De la Colombia Le dice que sí Con la cabeza La pelota Le dice que sí Al centro de Cándido Se la puso en el coco ¡Qué buen envío! ¡Qué buen envío! ¡Qué bien movió el cuerpo Gigliotti Para contornearse En el área Para meterla En el posto Derecho de Fiermarina Ahora sí Después de tanto ir Después de tanto querer Después de goles anulados Por posiciones adelantadas Gigliotti Dice Se terminó Ahora la meto yo A los 44 y medio Aparece Gigliotti Nacional 3 Torquecero En el centenario ¡Golazo! Sí Cololo Era un centro más Pero calculó muy mal Orihuela Que dio la impresión Como que se agachaba Pensando que salía el arquero En realidad saltó A de tiempo El arquero no salió Gigliotti Que aseguró hacia abajo Imposible para el arquero Finalmente llegó El gol de Gigliotti Para el tercero Nacional La consecuencia lógica La consecuencia lógica de todo lo que estábamos viendo Desde hace muchísimos minutos Con un Nacional Que no renuncia A atacar con 3 Con 4 Con 5 Con 6 Era una tortura Para la defensa Del City Torque Que por alguna posición adelantada Y el palo Se venía salvando Ahora Gigliotti Le da Al partido La diferencia Mínima Que estaba mostrando 3 a 0 Fútbol por Carve